Te gusta el jazz, Radio Gea presenta un viaje al jazz, música con sabor a club, viejos temas que serán nuevos para ti, un viaje al jazz con Julián Henares. Jazz en el aire, un viaje al finante por los grandes momentos del jazz, un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo, jazz en el aire para los amantes de la música de jazz. Hola a todos, arranca una nueva sesión de Un Viaje por el Jazz, de nuevo ofreciéndote buena música de jazz. Deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas aplicaciones, Un Radio, Radio Vox, Emisora ORG, Radio.es, Radio Garden Internacional, Z Radio, Ley Online Radio y Mi Radio España. Y sobre todo desde nuestra web jazzenelaire.es.tl y jazzenelaire.es.tl.wordpress.com Cuando se cumple diez años de su formación, el grupo Jazz y Lola autoproduce, contra viento y pandemia, su primer trabajo discográfico, música y química. Toda una declaración de principios que recogen temas heterogéneos que van desde el estándar clásico de jazz hasta boleros, cantados en diferentes idiomas, cartellano, inglés, francés, italiano y portugués. Con arreglo que los hacen novedosos y sin dejar de evocar la improvisación propia de la dance session. Y el álbum comienza con este Sabor a mí de Álvaro Carrillo. ¡Gracias! 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 Partir là-bas Lune de miel a Cuba Oh la 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 C'est magnifique Sous ce climat Les besoins sont comme ça Oh la 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 C'est magnifique Des nuits d'amour Qui durent 45 jours Oh la 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 Mais c'est magnifique Revoir Paris Retrouver ses amis C'est magnifique Revoir Paris Retrouver ses amis C'est magnifique Revoir Paris Retrouver ses amis C'est magnifique Y así Lola Musique et quimica C'est magnifique Y después del anterior tema En francés Nos llega uno En portugués Eu sei que voy te amar Yo sé que voy te amar Por toda mi vida Devo te amar A cada despedida Devo te amar Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que voy te amar Por toda mi vida Eu sei que voy te amar A cada ausência A cada ausência tua A cada ausência tua vou chorar A fortuna de viver A espera de viver Al lado teu Por toda mi vida Eu sei que voy te amar 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 ¡Gracias! 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 Bonito tema, Sé que te amaré, de Jovín. Y ahora Lola se atreve con el italiano, a través de mí, un tema de Paolo Conte. ¡Gracias! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Vien! ¡Viene conmigo! Entra in questo amore buio No perdes por nada al mundo Via, via No perdes por nada al mundo El espectáculo de arte varia De un enamorado de ti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good look at my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful I dream of you, ship, ship Bat-ti-do-bi-do, ship, ship- XXX Bat-ti-do-bi-do, ship- XXX Bat-ti-do-bi-do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, ship, ship, batidubido, shibum, shibum, bum, batidubido, shibum, shibum, bum, batidubido. Los antiguos alquimistas buscaban la forma de crear oro, hoy sabemos que es imposible, pero aquellos pioneros hicieron avanzar una cierta, o en una ciencia en pañales, a base de paciencia, tenacidad y esfuerzo. De paciencia y tenacidad y esfuerzo saben mucho Jassi Lola, o sea, Lola Vázquez y Javier Repiso. Estas tres virtudes le han acompañado durante diez años de proyectos en los que han sido auténticos músicos de lengua. Finalmente ha sido ahora cuando se han decidido a dar el paseo o el paso a grabar lo que se ha cristalizado en sus matrices a lo largo de tanto tiempo. No perditi per niente al mundo, via, 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 no perditi per niente al mundo, le spettacolo d'arte varia, di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good look at my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, ship, ship, batidubido, shibum, shibum, bum, batidubido, shibum, shibum, bum, batidubido. mil, hubuu miche, puede simular, y es como todo lo que me ha gustado, con el pub Música Via, via, viene via con me Entra in questo amore buio, pieno di uomini Via, via, entra infatti in bagno caldo C'è una cappatoia suro, fuori piove un mondo freddo It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good look at my baby, it's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream of you Ship, ship Batidubidu, shibun, shibun, boom Batidubidu, shibun, shibun, boom Batidubidu Jazz, 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 jazz Jazz, jazz en el aire Música Música Como hemos dicho antes, la paciencia, la tenacidad y el esfuerzo Saben mucho de Yassi Lola, o sea Lola Vázquez, que había repito Estas tres virtudes le han acompañado durante 10 años En los que han sido auténticos músicos de lengua Finalmente han sido ahora cuando se han decidido a dar el paso a grabar Pero para ello no se puede estar mejor acompañado Por un lado Rafael Larregui Un vendaval no solo interpretativo Sino también como arreglista y como creador Siempre dispuesto a ver otra faceta del experimento Por otro lado Tribaut Benoit Antiguo compañero de trinchera de Javier En los tiempos de la heroína resistencia Hoy convertido en un baterista sólido Y siempre dispuesto a escuchar Y siempre dispuesto a escuchar Es Y siempre dispuesto a escuchar Y siempre dispuesto a escuchar En los tiempos de Homeland Fa, fa, ru, ra, un, de, ra, un, de Fa, fa, ru, ra, un, de, ra, un, de Da, 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 da Y ya tú estás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestida de mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jazz en el aire. Gracias. 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 Y 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 Y Y Gracias. 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 Y Y Sonny Rollins. Doxy. Creencia. Y 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